No tengo ni idea. Y el orujo, lo que pasa es que está bueno, pero yo pensaba que me iba a quemar. Está suave y no... ¿Qué? ¿Por qué le echaste que estaba algo más flojo? Porque el orujo a veces... y es muy fuerte, muy fuerte. Puede verse bien, ¿no? Yo te lo puedo confiar. Está grabando. Está bueno, vale, vale. Vaya, vaya, vaya. Dar y para los amigos. Pues tenemos que aguantarlo yo desde los siete años allí. No, 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 no. Desde los siete años que vamos a aguantarlo. Oye, yo me pongo así, pero bien. La noche es así. Y también te quieres, ¿no? No, qué peligrosa. Te invito a salir. Tienes que descubrir. Yo hice la venida. Patrullas de policía. Y buscando por las esquinas. Mil dosis de proteínas. Brillan las navajas en la oscuridad. Dijos que amenazan. Te vamos a matar. No me tengo en pie. Ya me la subió allí. Y no me acordé. No me acordé. ¿Taraco o cómo? No me dio en pie. No me. Si no me dio en pie. No me dio. No me dio en pie. No me dio. Gracias.